¿Qué creen peluches? Ya está el capítulo 3, ya pasaron las dos horas que tenía que esperar Y pues ya Y pues ya, el tiempo va rápido Aquí en Un Jugador vamos a tour de temporada que está en medio de mí Y vamos al capítulo 3 Ahora sí, capítulo 3 Tiene que ser a fuerzas con uno de ellos, ¿no? Sí, tiene que ser a fuerzas con uno de ellos dos Vamos para atrás Y comenzamos la carrera número 1 Que sería Cazando Puertas Vamos a jugar la primera carrera de capítulo 3 Con Jasmine otra vez Ay, espérate Así no era como manejo, mira Lo bueno que no fui para el medio Algo me decía, no vayas para el medio Y manejamos a todo lo que da Hay mucho hielo Y aquí no hay nada de hielo Ok Y manejamos ¿Nada más hay tres? Ah, hay seis personas Hay seis, este Corredores Pilotos Muy bien Agarramos un cubo Una caja Brincamos aquí Ay, uy, uy, por no fijarme Lo bueno que fue en un juego Pero bueno, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Última vuelta Para ganar Hay cinco atrás Muy atrás Ellos solos peleando Y yo peleando Y yo peleando conmigo Cuidado con Ay, cuidado con eso Ajá Corre, corre, corre Mucha nieve Vamos a un lugar más calientito Y nos fuimos Brincamos Muy bien Recuerden que es la última vuelta Bonita pista Linda pista Maneja Otra vez no cometeré el mismo error Vamos para acá Y vamos para acá Y brincamos Y ganamos el primer lugar Muy bien Chocalas Desafío del espejismo Elegimos a Mulan Muy bien Vamos, vamos a jugar La segunda carrera Comienza en tres segundos Y vámonos Le lanzamos un boomerang No le dio a nadie No le dio a nadie Ah, no, sí le dio a alguien ¡Hace para allá! Me arrebasaron todos No lo puedo creer Tengo que Yo los tengo que arrebasar Pégale No Es grave cuando es la segunda vuelta Tengo que arrebasarlos Estoy en el último lugar Sufriendo Pégale Pasamos al séptimo lugar Ah, me arrebasó Como si nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Última vuelta Es preocupante esto Porque estoy en el último lugar Aunque sea el tres Por Dios Y Arrebasamos No, 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 no No, espérate ¿Por qué octavo lugar? No me digas que voy a repetir la carrera Qué flojera ¡Qué flojera! ¡Uuuh! ¡Wiii! No la voy a repetir la carrera No, estoy en el sexto lugar Estoy muy atrás Demasiado Creo que la voy a repetir Ay, no puede ser Qué hueva Mínimo arrebas al cuatro Ay Uy, llegué en el cuatro El que me falta desbloquear Corre, 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 corre Corre, 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 corre Me arrebasó alguien Pero no pasa nada Ay, casi Casi pierdo todo Queda en el puesto dos Y El genio ganó Miki en el tercero Andaba atrás de mí Casi raspándome las orejas Ando muy atrás Pero bueno Me preocupa porque casi es la última Es la última vuelta Última vuelta Y me preocupa mucho Brinca, brinca, brinca Brinca Corre, 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 corre Corre porque es la última vuelta Corre, corre Y voy en tercer lugar Cuarto Ay, no puede ser No voy a calificar Y la rebasa en el último momento Tres, dos, uno Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Siguiente Vamos, vamos Quedamos en el puesto Uno Sigue así Uno Dos Turbo Turbo Turbo, 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 turbo Turbo Ya casi, ya casi Y La meta La meta ¿Dónde está? Necesito llegar a la meta Vámonos, vámonos, vámonos Uy Esquiva esas cosas Muy bien Está muy lejos la meta Se me hizo eterno Corre, 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 corre Primer lugar Oh sí Oh sí Primer lugar Segundo lugar Ángel y Zuli Muy bien Vamos, vamos, vamos Última vuelta Alcanzar a la Lilo La Lilo andaba ahí Arrebasándome Y Dayan me arrebasó otra vez No pasa nada No pasa nada Apenas es la segunda vuelta Y la última Vamos, vamos, vamos La alcanzo Uno Dos Me quiere arrebasar Me quiere arrebasar No Ah Sí me Ay, no puede ser Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Arrebasamos a la Lilo Pero está muy cerca de mí Va a quedar en segundo lugar Intentaremos eso Corre, corre, corre Primer lugar Listo Primer lugar Les voy a explicar Por qué no me dejaba pasar Lo que pasa es que Para que puedas Desbloquear Lo demás Porque no pasaba De aquí De la 7 Entonces No me dejaba pasar Hasta acá Porque no había Completado La carrera 4 Ganar la carrera O sea Les voy a decir Que Las ramas chiquitas ¿No ves que tiene Tres ramas? O sea La rama chiquita Pues son recompensas Adicionales La línea pequeña La línea de en medio Que está más larga Son las recompensas Más importantes Ya vi Porque En esta área Lo tengo bloqueado Y la de arriba También lo tengo bloqueado Entonces Quiere decir Que si quieres Pasar hasta acá Pues tienes que completar Bien las recompensas Porque por ejemplo Me di cuenta Porque leí Este bloqueado Me dice Completa más objetivos En las carreras Para conseguir medallas Entonces Me cayó el 20 Que aquí me faltaba Ganar con Aladín Porque no la gané Y ya me abrió Este camino Hacia acá O sea que Debo de hacer Las misiones Por si no te deja Avanzar Es porque te falta Hacer misiones Misiones De De aquí De las primeras Carreras Más bien Entonces ya pude Voy a la carrera Otra vez Voy para allá Va a ser ya Lo último Ya para acabar El capítulo 3 Y hasta dentro De una semana El capítulo 4 Ahora si Ya estamos Tranquilos Ya Ahora si Estamos muy atrás Hay que recuperar Puesto Esa es Mez ¿No? Si Corre 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 Uy Ando en el puesto Número 1 Bonito Mapa Como siempre Para allá Para allá Para allá Pégale 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 Última vuelta Última vuelta Vamos para acá Última vuelta Corre, corre Corre como si fuera tu última carrera Pues es la última Vamos princesa Jasmine Tenemos que irnos para acá Sabía que alcanzaba Yo confiaba en mí No alcanzo por ahí Para allá Turbo Sí, primer puesto Ya ganamos la carrera ¿Y quién fue el segundo? Ah, le ganamos a su novio Bueno, ahora sí, siguiente Ahora Carrera por el palacio Muy bien Ya me gané el palacio Entonces Y recogemos recompensas Y acabamos con el capítulo 3 Ya casi digo 2 Entonces, ya tenemos al harino o no Fue muy divertido jugar el capítulo 3 Aquí dice que faltan 6 días para abrir el 4 13 para el 4 13 para el 5 20 para el 6 27 para el 7 34 para el 8 Un mes, un mes 41 para el 9 Y 48 para el 10 El último deseo Mira Nos faltan estos capítulos Van a ser 10 capítulos Y apenas llevamos 3 Los esperamos en otro próximo episodio Que sería capítulo 4 Recuerden que está aquí lo de Aladdín En el modo solo ¡Suscríbete al canal!